Junto al miedo de volverme a enamorar... Ay, Juan Miguel. ¿Cómo? ¿Cómo salió todo? Marichu está viva. En el proceso no hubo ninguna anomalía, pero de todos modos tenemos que esperar hasta que despierte. Y más o menos, ¿cuándo será eso? Díganos, Juan Miguel, ¿cuándo despertará nuestra hija? Bueno, lo más probable es que duerma toda la noche y mañana a primera hora sabremos si Marichu está bien. Tienes estrellas en mi interior.